Hola, soy María Guadaña y tengo el enorme placer de volver a los conciertos el 23 de septiembre en la Universidad de Jaén, Plaza de los Pueblos, a partir de las 9, con mis queridísimos afiladores, con temas de LPR Medios Paganos y nuevos que se han creado durante el confinamiento. Así que ya sabéis, corazones afilados, 23 de septiembre, 9 horas. ¡Gracias!